FESTIVAL INTERNACIONAL SAN JOSÉ PURO CUENTO Así que deja que te echen el cuento, les esperamos del 18 al 21 de septiembre en muchos escenarios Centro Cultural de México, la Figueres Ferrer, desde el Pretil de la Universidad de Costa Rica Bueno, varias fechas, muchos participantes, gente de Panamá, viene gente de México y ahí les esperamos San José, puro cuento